familia pensando en ustedes ahora tenemos esta caja con accesorios para el cabello esta es de solo bandanas miren las bandanas turbantes head wrap de el nombre que ustedes quieran que es para recoger el cabello puede ser en maquillaje puede ser simplemente para nuestro diario miren la vienen 60 piezas surtidas en colores y diseños surtidos ya disponibles en cosméticos al por mayor